En el Evangelio de Mateo 7.15.20 Jesús nos propone a través de una comparación entrar por el camino del discernimiento. Un árbol bueno da fruto bueno, un árbol malo da fruto malo. Quiere decir al árbol se lo conoce por el fruto. Quiere decir esto que no está en la declamación de principios donde se define el sentido de la vida para las personas, para las comunidades, para las naciones. Sino que se ve, como decimos, al caballo se lo ve cuando trota, a los buenos jugadores se lo ve en la cancha. Es decir, no tanto Gre Grepa, decir Gregorio, sino verdaderamente está en el accionar concreto donde se define lo bueno y lo malo en nosotros y en la sociedad en su conjunto. Pablo en Primera de Tesolonicenses 5.21 dice así, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Que el Señor nos dé esta gracia, la necesitamos y muchísimo. En la palabra de Dios, en el libro de la sabiduría, el rey más grande que tuvo Israel, Salomón, conversa con Dios y Dios le dice, pedime lo que quieras y te lo doy. Y le ofrece una serie de bienes materiales espirituales, todos, digamos, ¿no? Y Salomón dice, no quiero nada de todo esto, quiero la sabiduría, quiero la prudencia, quiero el discernimiento. Porque el que sabe del camino del discernimiento, elige lo mejor y lo tiene todo en su mano. Que Dios te dé un corazón de sabiduría para este tiempo tan complicado. Que tengas una muy buena jornada.